¿Qué has visto? Doscientas cabezas de ganado. Caramba. Caballos estupendos. Y en la casa no hay más que un par de vejetes. Vamos. ¡Seguidme todos! ¡Adelante! Buenos días. Sed bienvenidos. Seguramente tendréis mucha sed. ¿Queréis agua? No, gracias, abuela. No queremos agua. Queremos tus caballos. Nosotros vendemos siempre los caballos en la feria. No queremos comprarlos. Queremos llevárnoslos. Ah, bueno, entonces tendréis que hablar con mi marido. ¡Harold! ¡Aquí te buscan unos ladrones de caballos! Un momento, por favor, enseguida viene.